Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Sean bienvenidos todas una vez más a su Bienestar Único, aquí a través de OVM Radio La Primera. Hoy día quiero traerles a ustedes uno de los temas que creo que pocas veces se escucha o pocas veces lo tomamos realmente y le damos la importancia que debe tener. Hemos hablado del cuerpo, hemos hablado de la mente, pero también debemos tratar el espíritu. Creo que muchos de nosotros no le damos toda la importancia que el espíritu demanda, esa área de nuestro ser que es muy importante, de la cual hoy día quiero traer a ustedes atención y por supuesto a que ustedes vean que entre nuestro bienestar, la parte espiritual o la parte del espíritu es muy importante. Nosotros comenzamos del espíritu, porque allí viene todo, de lo que no se veía, todo lo que hoy se ve está hecho. El padre de los espíritus, el que creó la Biblia, yo les digo, yo sé que es un poquito controversial lo que yo traigo porque mucha gente me dice, la Biblia sí, pero eso lo escribieron los hombres, eso no es algo que tenga tanta veracidad o que tiene esto o lo otro. Hay muchas, muchas opiniones con respecto a la Biblia y que hoy día yo quiero traerles a cuenta algo tan importante como lo que ella misma dice de sí. Ella dice que es una palabra viva, eficaz y que es la palabra de Dios, que es para enseñar, para redarguir, para instruir y en justicia. Yo creo que esas palabras nosotros tenemos que tomarlas en cuenta y meditarlas porque somos lo suficientemente inteligentes para cuando vienen palabras a nuestro ser, a nuestro pensamiento, poderlas meditar. Y allí es cuando entra la parte espiritual, porque estas palabras que salen de la Biblia son espíritu y son verdad. Ella lo dice y hay un ingrediente en el cual yo le digo a mucha gente inconsciente o conscientemente la cree. Yo le digo, todo el que dice querer en Dios, estas palabras son la nutrición real para su espíritu. Y quiero demostrárselos porque muchas veces nosotros pensamos que la palabra de Dios está allí y que mucha gente la repite o que mucha gente la habla, pero ¿qué tal si nosotros la empezamos a vivir? Y los invito a eso porque parte de nuestro crecimiento espiritual y parte del mantenimiento espiritual es justamente la palabra y la palabra se reduce y se simplifica en una persona y en un nombre. Y ese es Jesús. Hoy día yo les traigo este tema porque aunque sé que para mucha gente es controversial, pero para otros es de verdad un aliciente, una meta, pero quiero que traerles que es más que eso. Es vida y es vida a todo su ser. Es vida a su cerebro, a su alma, es vida a su cuerpo, a sus huesos, a todo su ser. Y quiero que la considere para que cuando usted lea la Biblia o llegue a tener una Biblia en sus manos, no la mire como han querido mostrar muchas veces que solo fue algo escrita por hombres. Es cierto, la escribieron hombres, pero dice que está inspirada por Dios. Y como les digo, es vida. Por eso tomémoslas como ella misma se expresa, que es vida. Por eso Dios quiere darle vida a su espíritu. Dios quiere darle nutrición a su espíritu. Dios quiere ser aquel que puede llevar su vida a otro nivel, a otra circunstancia, a otra forma. Y qué mejor si nosotros le damos esa oportunidad. Al hablarles de la palabra y del alimento que es para el espíritu, Quiero traerles palabras para que ustedes puedan ver y puedan ustedes mismos meditar que lo que les estoy comentando y lo que les estoy diciendo tiene un fundamento, tiene una razón de ser y cual ustedes lo pueden asimilar y lo pueden practicar. Porque la palabra de Dios no se hizo para que se repita o para que solamente se diga en un lugar, sino que es para que usted la medite y la lea cada día. Esa es la nutrición que nuestro espíritu va a recibir. Esa palabra que es la palabra de Dios. Y pasando a eso, cuando usted quiere descanso, que es lo que muchos de nosotros necesitamos muchas veces, o que estamos buscando descanso. Descanso físico usualmente es relajarse y dormir. Y descanso mental es a lo mejor escuchar una canción y manejar pensamientos como lo dice la Escritura. Dios dice y te pide que tú puedas pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo sano, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso piensen, dice Él. Entonces, Dios te está dando siempre una oportunidad y una salida a lo que puede estar ocurriendo en tu alma o en tu cuerpo. Porque la palabra tiene la habilidad también de sanarnos. Él dice que es medicina a todo nuestro cuerpo. Y como les digo, no quiero dilatar más, pero quiero ir a esas palabras. Esa palabra, ¿trae descanso a tu alma? Claro que sí. Poder confiar en ese ser que hizo todas las cosas, que cuando tú abres tus ojos y aun cuando tú descansas, todo eso se maneja solo. Se maneja solo por la palabra de Dios. Dios dijo y las cosas funcionan. Dios dijo y se hace una nueva mañana. Dios dijo y el mar llega hasta donde llega. Todas estas cosas, nosotros a lo mejor no las hemos meditado lo suficiente como para darle la importancia que realmente ella tiene. La palabra tiene poder y tiene el poder de cambiar tu vida, si así tú lo quieres. Porque como decía otra vez, Dios no te va a empujar, Dios no te va a obligar. Por el contrario, Dios te abre siempre una invitación. Y que dice, el que quiere, abre la puerta de su corazón. Y Él entrará en Él y Él cenará contigo. Cuando Él dice cenar, ¿no se han dado cuenta que cuando vamos a tener una relación o tenemos una relación de pareja, siempre es rico ir a cenar con tu pareja? Esa misma invitación es la que Dios te está haciendo. Él quiere una intimidad contigo. Y por eso yo hoy día les traje la parte del bienestar en el espíritu. Porque si tú comienzas a crecer en tu espíritu y empiezas a alimentar tu espíritu con la palabra, que es vida, para Él podrás llegar a vivir una vida plena. Él dice tantas cosas en esta escritura, en estas escrituras, que yo les digo que hay veces que no las tomamos en cuenta, no tenemos el hábito de leer la escritura porque pensamos que es muy difícil o porque pensamos que no la entendemos. Pero como son del espíritu, el espíritu de ustedes lo va a entender y se va a manifestar y se va a revelar en su vida al tiempo de Dios. Pero hay que seguir leyendo la escritura. Yo los invito a que cada mañana o que cada noche o cada momento que usted tenga donde usted quiera hacer crecer, fortalecer y tener esos frutos de los cuales la misma escritura las habla. La escritura habla de tener frutos. Así como su cuerpo necesita estar bien tonificado o su piel quiere estar sin arrugas, todas esas cosas, el espíritu, si usted lo pone en esa perspectiva, su espíritu también quiere estar joven siempre. Su espíritu siempre va a estar en la disposición de crecer porque queremos estar a la altura del varón perfecto, como también dice la escritura. Pero para eso hay que practicarla, para eso hay que leerla, para eso hay que guardarla. Y yo les digo, no hay nada más maravilloso que guardar en nuestro corazón esta palabra maravillosa que es la de Dios. Vuelvo y les digo, ahora hay otra palabra que les quise traer. El que trabaja la tierra tendrá abundante comida. El que sueña despierto solo abundará en pobreza. Son cosas que Dios le quiere traer a su vida para que usted tome en cuenta que su trabajo siempre va a tener un valor. No importa el trabajo que haga, siendo digno por supuesto, Dios siempre le da la recompensa. Pero hay quienes sueñan y piensan que va a caer todo de los árboles. Eso no es así. Sí, el esfuerzo Dios lo tiene en cuenta y lo va a remunerar. Por eso que cuando usted haga las cosas, hágalas con amor. Hágalas por amor a sí mismo, de usted. Porque usted es el que está creciendo cuando trabaja, cuando sirve a su familia, cuando atiende a los suyos, cuando comparte con sus amigos. Todo esto, le digo yo, tiene una razón y es la de que el propósito de Dios para el cual usted está en esta tierra se cumpla. Porque su vida es única. Yo no me canso de comentarles que cuando pensé, o mejor dicho, cuando se me vino el nombre de este programa para ustedes, justamente fue porque somos únicos. Y cada uno tiene una vida. Y esa vida tiene un propósito. Y esa vida vino a bendecir a otros. Y esa es la parte que usted necesita ver. Que necesita a lo mejor meditar en ella. Yo hoy día lo invito para que lo haga. Y como le estoy diciendo, métase con la palabra. Vaya a la escritura. Vaya a esos salmos. Dice el Señor también, cuando queremos manejar ese cansancio del estrés. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si usted se da cuenta, Dios lo está llamando a paz siempre. Y es para que usted tenga esa paz. Pero Él dice también en su palabra que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la que Dios quiere que usted tenga dentro de su corazón, de su mente y de su cuerpo, para cuando vienen las dificultades, para cuando vienen los problemas, para cuando vienen las condiciones que usted no tiene control. Esa paz le va a ayudar a pensar, a tomar decisiones correctas, a poderlo ver de otra perspectiva las cosas. De una perspectiva incluso hasta más alta, que le ayudará a usted a vivir una vida abundante. Yo le invito, una vez más, a que esté pendiente de esa área de su vida, que es su espíritu. Lea las escrituras. Lea lo que Dios ha dicho de usted. Lea lo que Dios tiene para usted. Él tiene promesas y Él es fiel para cumplirlas. Si usted no las conoce, ¿cómo va a poder accesar a ellas? Yo le invito a que lea la palabra de Dios para que tenga vida y vida en abundancia. Esto es Bienestar Único con Claudia Muñoz. Quiero invitarles también a que, como les digo, quiero que tengan una vida y una vida plena. Y eso también, como les digo, está en su cuerpo. Los invito a que me vayan a visitar a www.bienestarúnico.cayani.net porque quiero ayudarlos a que también sus cuerpos estén en la mejor condición y puedan disfrutar de su vida y de su familia. Esto ha sido todo por hoy. Los espero el próximo martes a las 9 de la noche a través de OVM Radio La Primera. Gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión.